Querido estilócrata, bienvenido una vez más a nuestro canal. Seguramente más de una vez has sentido una urgencia de posponer algunas actividades incómodas, difíciles o aburridas, haciendo otra cosa en su lugar. Y si eres de los que dejan las cosas para luego, esto es para ti, ya que esto se aproxima a la sensación de procrastinar. Por ello, hoy en Estilocracia te decimos qué es y cómo dejar de hacerlo de inmediato. 1. ¿Qué es procrastinación? Christopher Parker dice que la procrastinación es como usar una tarjeta de crédito. Mucha diversión hasta que llega el recibo de pago. Procrastinar significa aplazar, diferir o dejar para mañana o más adelante. Sin embargo, cuando dejamos para luego las cosas, formamos un círculo vicioso entre ansiedad y culpa que genera más ansiedad o remordimiento. 2. Consecuencias de procrastinar. Además del estrés y culpabilidad que conlleva el procrastinar, las consecuencias que puedes ganar son una mala reputación con los compañeros de trabajo, amigos y familia, una gran pérdida de la ambición por tener éxito o lograr metas importantes. También puede amenazar tu bienestar si se trata de una tarea relacionada con la salud, como un chequeo anual o empezar a hacer ejercicio. Y se ponen peor cuando afectan tu autoestima y estado de ánimo. 3. Estrategia para dejar de procrastinar. Imagina a la procrastinación como las olas del mar contra un muelle y volviéndolo cada vez más débil. La única solución es construir un rompeolas fuerte, que controle esa marea de distracciones, excusas e improductividad y que evite que el resto de áreas de tu vida se inunden con la procrastinación. Para lograr esto, solo debes seguir una regla. Congélate. 4. ¿Cómo funciona la estrategia? 5. Cuando procrastinamos, en realidad no es que dejemos de trabajar en algo. Lo que ocurre es que nos volvemos sumamente productivos en otras áreas que no son importantes en ese momento. Por ello, antes de empezar a contestar ese correo no importante, a ver un video en YouTube o simplemente a posponer la actividad planeada, detente y congélate. Si tu mente quiere irse a las nubes por un momento y no es posible avanzar o empezar con esa tarea, está bien, pero no hagas nada más en su lugar. 5. Más estrategias Hay muchas monas de ellas. A. Estrategia de la frontera Marca una fecha concreta en la cual debe estar hecho. B. Del topping Compagina con una actividad que disfrutes. C. Del pixel Tu vida es una pantalla. Si un día procrastinas el pixel, se ve negro. D. Origami Divide esa actividad que pospones en algo muy fácil. Estilócrata Estas son algunas de las estrategias para dejar de procrastinar inmediatamente. Dinos qué piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido y darle like. Hasta la próxima. No olvides suscribirte.